No importa donde vivas, vos podés vivir en el lugar más humilde, pero que respeten tu dignidad a la vida, tu dignidad de poder salir a caminar. Yo tengo que caminar, soy insulina dependiente y no puedo salir. Me da vergüenza, me da asco, me da repulsión. Tengo que caminar, soy insulina dependiente, ¿sabés qué? Es hipertensa. Tengo que caminar porque esto no así, no va. ¿Y dónde camino? Alrededor de mi casa andando en bicicleta, haciendo bicicleta fija, haciendo mis ejercicios adentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos señores hicieron la campaña acá y se olvidaron del barrio, por favor. Bueno, esas son las aguas hervidas que corren toda la calle Vargas. El olor es impresionante. Vino una señora a casa, se descompuso mal. No sé cuándo van a hacer algo al respecto. No se desagoten la laguna, que baje la capa. No sé. A ver si se les prende alguna mechita a estos señores del gobierno. La verdad que no quería volver a hablar sobre temas, pero esto es indignante porque salís a hacer un poco de jardín, limpiar tu patio, lo que sea, y el olor es indeseable. Y la señora, la vergüenza que pasé porque la señora se descompuso cuando vino a verme en la tarde. Te mando un abrazo y discúlpame, pero no quiero hablar de este tema, pero es terrible. Un abrazo grande.